En la sede del comando del candidato presidencial en nuestra región, el dirigente de la pesca artesanal, quien dijo representar a un sector importante de la actividad en Magallanes, dio a conocer su más irrestricto apoyo a esta candidatura presidencial. Jorge Gallardo recordó el compromiso asumido por el candidato presidencial en la región de Los Lagos respecto de potenciar y desarrollar el sector, favoreciendo a los trabajadores. La gente mía, la gente que yo represento, ellos en estos momentos estamos esperanzados que el gobierno, nuestro candidato, él va a ser presidente de la república, no cabe la menor duda en nuestra región, en nuestro país. Por eso yo digo claramente hoy día que tenemos muchas cosas que hacer y yo estoy muy conforme con el documento que se presentó en Puerto Montt, el candidato Frey, nuestro candidato, voy a decirlo así porque es así. El compromiso firmado en Puerto Montt por nuestro candidato nos da confianza en Batizol Dirigente, quien recientemente dio a conocer el proyecto de la Cooperativa de Pescadores, cuyo objetivo, recordemos, es entregar el producto a mejor precio en la población. A la vez resaltó la labor que ha hecho la concertación durante los gobiernos en que se observa un gran avance en la construcción de muelles y caletas de pescadores. Por ello se debe valorar todo esto, acotó Jorge Gallardo, quien dijo representar a la pesca artesanal regional en su calidad de dirigente y ser la voz de un gran número de trabajadores, enfatizó finalmente.